No me dame el sonido Me genera esa ansiedad y el dinero que se va Y el no poderte ver Solo imaginar Mi ansiedad de mi mamá y ese amigo familiar No poder abrazar Es que mires mi ansiedad y se me complica Ni nada puedo seguir Si no estás, no me ves Ya nadie puede saber Y no todo está perdido Si no estás, no me ves Y el mundo gira al revés Detrás de tus sonrisas Detrás de tus sonrisas Más miel La ventana, el sol y vos Si el enojo es mi ansiedad Y al no poder salir Este fin es mi ansiedad Se me complica bajar Y nada puedo hacer Si no estás, no me ves Ya nadie puede saber Y no todo está perdido Si no estás, no me ves Ya nadie puede saber Y el mundo gira al revés Y no te mu estàvem Te muestras Y te muestras Y tu sonrisas De miel Y entra en el sol y vos Y a ti Y a ti Y a ti Y a ti Y a ti